Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ahorita vamos a probar la fruta de Gravity O Gravedad, porque dice Gravidad, que pedo Se me olvidó Gravidad cuando la compré, pero esta la compré en stock Pero pues bueno, tenemos las, ¿cuántas son? Cinco habilidades, cuatro habilidades y un transporte Esta es la primera, la Z La segunda, la Z la verdad es bastante buena La segunda, la X, la segunda habilidad que desbloqueamos Igual es bastante buena Depende de para qué la guste, ¿sabes? La C, que igual es bastante buena O sea, para mí, en mi opinión, es buena la Gravity, ¿sabes? Ahorita que termine de mostrar las habilidades Empezamos, ¿no? Lo que, en comentario Bueno, ahorita casi casi ya mostré todas las habilidades Este es la, el vuelo Que un dato curioso del vuelo es que No lo puedes usar en el aire Y no lo puedes usar tampoco en el agua Tienes que tener una superficie Eh, se podría decir Bueno, si una superficie En la cual puedes agarrar como que una piedra, ¿sabes? La Gravity, en mi opinión, es muy buena Pues yo, yo recomiendo más la Gravity para Para, ¿cómo se llama? Para hacer combos Si lo vas a usar para PvP Ahora para farm La verdad es que es bastante buena Eh, la X Eh, siento que es la mejor para farm Eh, dentro de todas Porque, pues, ayuda bastante Pero Eh, hay que dejarlo presionado Y eso a mí, la verdad Me da mucha flojera La B O sea, la Ulti E igual, este Si mueves un poquito tu dedo O el mouse O lo que sea Eh, se te van los meteoritos Pero aún así es bastante buena La C igual es bastante buena Aunque me enoja que los manda a volar La... ¿Cuál otra? Eh, la, la, la La primerita, la verdad A mí me gustó bastante La primerita Esa sí, esa sí me gustó bastante Y como te digo La Gravity Para farm Para hacer Para farmear Para farm Como le quieran decir La recomiendo bastante Es bastante buena La verdad A mí me gustó Y ¿Qué más? Eh Eh Decía que Si la Quieres usar para PvP Yo la recomiendo para combos Nada más Que tengas Seas main No sé De un combate en específico Y la uses para combiar O algo así Porque Sinceramente Que seas main Eh, fruta O algo así Y que La uses solo para Para atacar con fruta No sé La siento un poco difícil O complicado de usar En un PvP así sencillo Porque Pues no sé Eh, eh No la veo tanto En como en un PvP De De uno versus uno Contra Alguien que se va moviendo O tiene agilidad O yo que sé Diferente movilidad Y No sé La siento un poco más Eh, complicado de usar Para PvP Que de Para farmear Sabes Como te decía otra vez La siento para combos Entonces Queda que La gravity Es buena para O gravedad Es buena para farmear Es bastante buena A mi me gustó Lo malo es que Tiene 300 Eh, de maestría Que si estás en Inmercia Vas a tardar un poco más Eh, pero aún así Es bastante buena para farmear Eh, si la vas a usar Para PvP Es recomendable Usar la de combos Y este Que más Eh, para jefes Eh, para jefes Tal vez Eh, podría servir Porque los jefes No tienen tanta movilidad En plan Dependiendo de que tipo de jefe sea La podrías usar bastante bien Los stuneos Eh, son un poco raros Sabes Porque igual Es como que tú Igual te quedas inamovible El transporte Como ven Yo me No te puede salvar De caer al agua Porque pues yo Eh, lo había visto Y necesitas de ley Una superficie Eh, de concreto O pasto O algo así De donde puedas agarrar Por ejemplo Allá la piedra Para que tú Te puedas impulsar Sabes Eh, si estás en el aire Igual no la puedes usar Que es algo que igual Me molesta un poquito Como ven Igual la La Dependiendo de que tipo De cosa agarres Del suelo Igual cambia Y pues eso sería todo Espero haberles ayudado Espero que les haya servido Y Eh, les haya gustado Mi opinión O algo así Eh, muchas gracias por ver Y Si, creo que eso sería todo Adiós